Otra de fondo flamenco. Como pasó todo, sin darte cuenta siquiera, la poderaste de mi persona, es como una borrachera. No puedo controlarme, o a lo mejor no quiero, ya no puedo negarme, ya la droga de tu beso. No sé si me equivoqué, adicto soy de tus labios, y de tu forma de ser, desde el día aunque lo provees. Dame de beber, que quiero estar borracho, el arco será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar pa' ti, no me rezas casi, no te tengo, cuando me apuesto contigo, solo malo me despierto. Dame de beber, que quiero estar borracho, el arco será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar pa' ti, no me rezas casi, no te tengo, cuando me apuesto contigo, solo malo me despierto. El atero de cabeza, que te pesa y luego recaigo, se me inunda la tristeza, y es no tenerlo en mis manos. A donde quieras que voy, adicto como mi sonda, y te tengo que decir, borracho ya mucha honra. Dame de beber, que quiero estar borracho, el arco será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar pa' ti, no me rezas casi, no te tengo, cuando me apuesto contigo, solo malo me despierto. Dame de beber, que quiero estar borracho, el arco será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar pa' ti, no me rezas casi, no te tengo, cuando me apuesto contigo, solo malo me despierto. El de dulce y amargo, soy el clavo de tu sabor, el que me va provocando, por el que pierdo la razón. A donde quieras que voy, adicto como tu sombra, te tengo que decir, borracho ya mucha honra. Dame de beber, que quiero estar borracho, el arco será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar pa' ti, no me rezas casi, no te tengo, cuando me apuesto contigo, solo malo me despierto. Dame de beber, 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 Ole!